Por una cabeza de un noble potrillo que justo en la raya afloja al llegar y que al regresar parece decir no olvides hermano, vos sabés, no hay que jugar Por una cabeza me desconde un día de aquella coqueta y burlona mujer que al curar sonriendo el amor que va mintiendo quema en una hoguera todo mi querer Por una cabeza todas las locuras tu boca que besa borra la tristeza, calma la amargura Por una cabeza si ella me olvida ¿Qué importa perderme mil veces la vida? ¿Para qué vivir? ¿Cuántos desengaños por una cabeza? Yo jugué mil veces, no vuelvo a insistir Pero si un mirar me lleve al pasar sus labios de fuego otra vez quiero besar basta de carreras, se acabó la timba un final reñido yo lo vuelvo a ver pero si algún pico llega a ser fija el domingo yo me juego entero ¿Qué le voy a hacer? Por una cabeza todas las locuras su boca que besa borra la tristeza, calma la amargura Por una cabeza si ella me olvida ¿Qué importa perderme mil veces la vida? ¿Para qué vivir? Bueno, ahora vamos a escuchar la última cancha de acá de los compañeros Marina Ríos y Facu Rediche que son dos grosos que estuvieron acá conmigo acompañándome yo los quiero mucho chicos